Se ha mantenido una reunión con los servicios jurídicos del Ayuntamiento para estudiar esta resolución judicial y, lógicamente, una vez más, el Ayuntamiento de Castellón va a trabajar para hacer compatible el ocio y el descanso, lógicamente, para respetar la legalidad vigente, para también continuar con esta actividad en Castellón, tan tradicional como es de las Tascas, y, por supuesto, también para que los vecinos puedan descansar convenientemente.